Ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores y las personas que estén suscritas cuando lleguemos a esa cantidad podrán recibir una gran sorpresa. Para poder participar en esta gran sorpresa tienes que estar suscrito. Suscríbete, es muy fácil y sencillo. Solamente le tienes que dar al botón que dice suscribirse y es todo. Gracias. ¿Captaron a Lupillo Rivera saliendo de la casa para ir a un Oxxo? Si quieres saber más sobre esto, quédate en este video. Además hablaremos de la última semana de la casa de los famosos. ¿Y cuál será la dinámica para conocer a los ganadores de la temporada? Sí, digo ganadores porque los tres últimos en salir van a recibir un gran premio. Bueno, primero empezar hablando sobre esta noticia que anda rondando. Lo que Lupillo Rivera fue a un Oxxo que se compró no sé qué tanto y luego regresó a la casa como si nada. Pues déjenme decirle que esto es falso. Esto surge después de que en la temporada 2 Cervón y supuestamente salía, iba al Oxxo y que iba a las oficinas de Televisa. Y sabe qué tanto hacía afuera. Estos rumores eran muy fuertes, pero ahora que ya se sabe dónde se graba la casa de los famosos, ningún famoso podría salir. Tal vez antes sí, cuando no era tan popular. Pero ahora que prácticamente los fans están vigilando las 24 horas las puertas de la casa, pues imagínense que puedan salir imposible. Pero bueno, ya no hay necesidad de querer salir, ya queda una semana. Obviamente todos los famosos van a soportar esta última semana. Y bien, entonces este rumor es totalmente falso. Y ahora sí, hablemos sobre algo que no es falso. La semana final y la dinámica que estarán llevando. Pues van a llegar 7 a la última semana. Bueno, en realidad 8, por así decirlo. Porque recordemos que la eliminación es el lunes. Entonces van a eliminar 1. El martes quedan 7. O sea, para el lunes quedan 7, mejor dicho, terminando el día. Y el martes puede que hagan dinámicas. Lo que yo no entendería es sobre qué. Pues ya son finalistas todos. Lo que yo creo es que van a empezar a enseñar el cine. Van a llegar más visitas. Van a tener las votaciones abiertas. Y pues desde el martes, lunes, martes, van a empezar a votar. Y van a empezarse a salir uno por uno. Por ejemplo, el miércoles podría salir uno, quedan 6. Viernes puede salir otro, quedan 5. El domingo puede salir otro, quedan 4. Y ya estos últimos cuatro llegarían hasta el lunes. Donde pues irían saliendo uno por uno. El cuarto lugar pues no recibiría ningún premio. El tercer lugar sí, el segundo sí y el primero sí. Y pues quedando así ya los últimos participantes hasta que alguien cierre la puerta. Recordando que el tercer lugar se lleva 50 mil, el segundo lugar 100 mil y el primer lugar 200 mil. Siendo extraño, pues en otras temporadas el top 3 no recibía nada. Ni siquiera el top 2. Pero bueno, es la casa de los famosos, las reglas cambian. Y bien, pues de momento ha sido todo de mi parte. Espero que me puedas ayudar con tu like, comentario, suscripción y activando la campanita de notificaciones. Por tu atención, gracias. Hasta la próxima. ¿Captaron a Lupillo Rivera saliendo de la casa para ir a un Oxxo? Si quieres saber más sobre esto, quédate en este video. Además hablaremos de la última semana de la casa de los famosos. Y cuál será la dinámica para conocer a los ganadores de la temporada. Sí, digo ganadores porque los tres últimos en salir van a recibir un gran premio. Bueno, primero empezar hablando sobre esta noticia que anda rondando. Que Lupillo Rivera fue a un Oxxo que se compró no sé qué tanto y luego regresó a la casa como si nada. Pues déjenme decirle que esto es falso. Esto surge después de que en la temporada 2 Cervón y supuestamente salía, iba al Oxxo y que iba a las oficinas de Televisa. Y sabe qué tanto hacía afuera. Estos rumores eran muy fuertes. Pero ahora que ya se sabe dónde se graba la casa de los famosos, ningún famoso podría salir. Tal vez antes sí, cuando no era tan popular. Pero ahora que prácticamente los fans se están vigilando las 24 horas las puertas de la casa. Pues imagínense que puedan salir imposible. Pero bueno, ya no hay necesidad de querer salir. Ya queda una semana. Obviamente todos los famosos van a soportar esta última semana. Y bien, entonces este rumor es totalmente falso. Y ahora sí, hablemos sobre algo que no es falso. La semana final y la dinámica que estarán llevando. Bueno, pues van a llegar 7 a la última semana. Bueno, en realidad 8 por así decirlo. Porque recordemos que la eliminación es el lunes. Entonces este, van a eliminar uno. El martes quedan 7. O sea, para el lunes quedan 7, mejor dicho, terminando el día. Y el martes puede que hagan dinámicas. Lo que yo no entendería es sobre qué. Pues ya son finalistas todos. Lo que yo creo es que van a empezar a enseñar el cine. Van a llegar más visitas. Van a tener las votaciones abiertas. Y pues desde el martes, lunes, martes van a empezar a votar. Y van a empezarse a salir uno por uno. Y van a llegar más visitas. Y van a llegar más visitas. Y van a llegar más visitas. Él hubiera conseguido la victoria. Él tenía todo para conseguirla. Tenía el apoyo de la gente. Hubiera ganado la casa de los famosos sin duda. ¡Gracias!